¡Muy buenas tardes! ¿Qué tal? Saludos a miércoles 20 de octubre. Bienvenidos a esta nueva edición informativa de PTV Noticias. Comenzamos destacando los asuntos más importantes de la jornada en titulares. Brote de COVID-19 en la cárcel de Archidona. Adelante, Málaga reclama ayudas directas para la digitalización de los comercios. El Palo acogerá su primera pasarela Fashion Day, en la que participarán 25 comercios. Málaga albergará durante el fin de semana la Copa de Europa de Judo. Un fuerte brote de COVID deja por el momento 31 contagios en el módulo 1 de la cárcel de Archidona. Afortunadamente está controlado y la mayoría son casos leves o asintomáticos. Dicho módulo alberga a los llamados destinos, que son personas internas que desempeñan actividades en otras zonas de este centro penitenciario, por lo cual se han visto afectados servicios tan determinantes como la cocina o el reparto de la comida, entre otros. Debido a este grado de movilidad no se descartan más casos. Se ha decretado el aislamiento del módulo 1 y del 4, que también se ha visto afectado. Comisiones Sobreras ha denunciado que, aunque hay una gran preocupación entre los trabajadores por el alcance del brote y cómo puede afectar al personal funcionario de los módulos involucrados y personal laboral que trabaja en estos internos, no se les ha realizado ninguna prueba de detección, desconociéndose, por tanto, la repercusión real del mismo entre el personal penitenciario. Y mientras tanto, Andalucía ha registrado este miércoles 227 contagios de coronavirus y 4 fallecidos. La incidencia, acumulada en 14 días por cada 100.000 habitantes, se mantiene sin cambios el 29,8. En concreto, Málaga ha registrado 39 contagios y un fallecido. Volviendo a la comunidad autónoma, la región registra este miércoles una bajada de 8 hospitalizados por COVID-19 respecto al martes, para situarse en un total de 196, mientras que los pacientes ingresados en UCI han aumentado hasta los 51 en 1. Ocho menos que los notificados hace una semana. Málaga es la provincia con más hospitalizados, con 64 y 14 pacientes en UCI. El Ayuntamiento está renovando 1.205 farolas convencionales de campanillas por otras de tecnología LED, con el objetivo de abaratar el consumo eléctrico y mejorar la calidad del alumbrado a través de las inversiones financieramente sostenibles, que destina más de 251.000 euros para esta finalidad. Con esta actuación, la capital cuenta ya con el 25% de sus puntos de luz con tecnología LED, es decir, 16.300 luminarias de las más de 65.200 que existen en la ciudad. Anteriormente, el Ayuntamiento ya ha actuado en diferentes distritos como Bailén Miraflores, Ciudad Jardín o las propias farolas de la calle Larios. El PSOE presenta una iniciativa para incentivar las compras navideñas en los barrios de Málaga. Propone la realización de campañas publicitarias, mejorar la ornamentación e iluminación navideña en los distritos y que se dote de mayores recursos a los mercadillos del Paseo del Parque y en otras zonas durante el festivo de diciembre. El PSOE ha presentado una iniciativa para incentivar las compras navideñas en los barrios de Málaga con medidas encaminadas al comercio de proximidad, un comercio de cercanía que anima la vida de los distritos y que son el corazón de Málaga. Recuerda que tras 18 meses de pandemia muchos están remontando el vuelo por lo que deben contar con todo el apoyo posible de su ayuntamiento. Por ello solicita al Consistorio campañas publicitarias que favorezcan y realcen las ventajas de este tipo de formato comercial. Una medida que podrá ir acompañada de la mejora de la ornamentación y de la iluminación navideña en las zonas comerciales de las barriadas, además de contemplar un programa de actividades de pequeño formato como la celebración de pasacalles y espectáculos de animación para alentar al consumo. Animando e incentivando a los consumidores a que consuman en sus barrios, en sus tiendas de toda la vida. Por otro lado también queremos que esa apuesta que hace el equipo de gobierno del Partido Popular, centro de la ciudad, con luz, ese evento, ornamentación y demás, que también la trasladen a los barrios para animar a los consumidores a que participen en este tipo de eventos. Asimismo, diante una moción en la próxima comisión instará al equipo de gobierno a aumentar los recursos municipales para mejorar las instalaciones de los mercadillos navideños, tanto el del paseo del parque como aquellos que puedan ubicarse en otros espacios de la ciudad. Con mayor iluminación, aumento de los aseos, gratuidad en los aparcamientos municipales para los comerciantes, mayor control y vigilancia, así como aumentar la animación y pasacalles para hacerlos más atractivos a los visitantes. Adelante Málaga reclama ayudas directas para la digitalización de los comercios autónomos y micropymes de la ciudad. Destaca que para impulsar el pequeño comercio hacen falta cuantías económicas suficientes en los próximos presupuestos de 2022 para posibilitar que puedan emprender los procesos de digitalización que les hagan más competitivos. La confluencia de Podemos e Izquierda Unida propone mediante una moción que defenderá ante la Comisión Plenaria de Economía la puesta en marcha de un plan de ayudas económicas directas para la transformación digital de la actividad económica y comercial de los pequeños comercios autónomos y micropymes malagueñas. Destaca la importancia para los comercios de dar un paso al frente en la presencia digital de su actividad, lo que se traduce en poder contar con páginas web adecuadas, un buen posicionamiento en Internet, redes sociales eficaces y contar con una plataforma de venta online para poder acceder a una mayor clientela. Pero todas estas acciones tienen un coste económico y muchos no tienen recursos para afrontarlos ni para invertir en equipos ni en programas específicos. Muchos pequeños comercios no pueden asumir la digitalización de su actividad económica y comercial porque no tienen recursos para ello. Para avanzar en la digitalización es necesario invertir muchas veces en hardware, en ordenadores, en software que son programas específicos, tener una página web específica, tener programas de posicionamiento en Internet, en definitiva una buena conexión a Internet, en definitiva una serie de costes que muchos pequeños y medianos comercios no pueden asumir. Adelante reconoce que el Ayuntamiento está ofertando algunos cursos de formación pero de forma insuficiente por lo que a su juicio si queremos impulsar el pequeño comercio hacen falta ayudas directas y cuantías económicas suficientes recogidas en los próximos presupuestos para 2022. Que nuestros pequeños y medianos comerciantes puedan competir prácticamente, hombre, no en igualdad de condiciones pero puedan hacer competir tecnológicamente y a través de una digitalización de sus medios, competir con las grandes superficies y con las grandes plataformas de venta online. Ramos destaca que es prioritario apoyar la actividad comercial en los barrios porque es la que genera empleo y fomenta que nuestras calles tengan vida y puedan sobrevivir frente a las grandes superficies y plataformas. Los recorridos que Cervantes hizo en la provincia de Málaga se han presentado en la biblioteca que lleva su nombre. Estos recorridos se reflejan en unos paneles que complementan la muestra tras los pasos de Cervantes. La Biblioteca Municipal Miguel de Cervantes ha acogido la presentación de los paneles con recorridos y estancias del escritor madrileño que complementan la exposición tras los pasos de Cervantes. Es abordar la relación que tiene el Quijote con Málaga en un enfoque que fue el que os estaba comentando que me dejó completamente impresionada por parte de Antonio en un enfoque que es los datos estadísticos, las veces que el Quijote menciona Málaga o lugares de Málaga o Cervantes menciona mejor dicho en el Quijote con datos estadísticos. Esta exposición está dirigida al público juvenil y adulto y está acompañada de una actividad cultural y científica a la que podrán asistir los alumnos de bachillerato de los centros escolares. El Instituto Nacional de Estadística ha realizado estudios sobre el recorrido de Cervantes en la provincia que han culminado en la realización de cinco paneles explicativos donde se describen detalles sobre la población y sociedad malagueña entre los siglos XVI y XVII. La muestra se podrá visitar en la Biblioteca Fernández Canivel de Pedregalejo y posteriormente en otras bibliotecas municipales de la capital. Esta itinerancia se prolongará hasta el mes de enero de 2022. Echeverría del Palo celebra el viernes 29 de octubre su primera pasarela Fashion Day en la que participan 25 comercios. El objetivo es promocionar las tiendas de la zona y fomentar la reactivación económica tras la pandemia. Desfilarán más de 100 personas entre vecinos y vecinas, profesionales de la Agencia de Modelos de Manuel Beltrán y el diseñador Cristian Padilla mostrará parte de sus colecciones. El evento que se celebrará el próximo viernes 29 de octubre en la avenida Pío Baroja será conducido por la cantante y presentadora de esta casa Macarena Albarracín. El objetivo de la cita no es otro que el fomento del comercio de la zona con el fin de incentivar el consumo tras la crisis sanitaria del COVID-19. Esta pasarela pretende de alguna manera pues agrupar a más de 25 comercios del barrio que van a exponer sus productos, sus mejores productos. Hablamos de tiendas de ropa, de boutiques, de complementos, de joyerías, de centros de belleza, de peluquería y estética, de óptica, para moda adulto y moda infantil, mercerías. A raíz del confinamiento los comerciantes de Echevarría del Palo decidieron unirse y crear una asociación de empresarios que ya cuenta con 70 pymes adheridas. Fruto de esta unión se ha puesto en marcha la primera pasarela de moda en la que participan 25 comercios entre tiendas de moda, complemento, ópticas, mercerías y decoración, entre otros. La Diputación pondrá sus servicios jurídicos a disposición de municipios afectados por megaparques fotovoltaicos. El Pleno aprueba iniciar el procedimiento para aprobar la nueva identidad corporativa de la institución provincial. El Pleno de la Diputación de Málaga se ha comprometido a poner sus servicios jurídicos a disposición de los municipios afectados por la construcción de estas instalaciones para interponer cuantas acciones judiciales sean necesarias. También se ha acordado transferir a los ayuntamientos los recursos económicos necesarios para dar respuesta a los afectados por la construcción de megaplantas fotovoltaicas y convocar una reunión en un mes con los grupos políticos de la Diputación y los municipios donde se quieren levantar dichas infraestructuras. Según la moción socialista, se están tramitando en la actualidad cuatro megaparques en la comarca del Guadalhorce y Sierra de las Nieves, que ocuparían 750 hectáreas. Otra moción urgente que ha salido adelante es la del PP sobre el proyecto de presupuestos generales del Estado para la provincia para reclamar al Gobierno de España un incremento de las partidas para el tren litoral y el acceso norte al aeropuerto. La moción de Ciudadanos para que el Gobierno de España reconsidere la subida de la cuota y de la base de cotización de los autónomos ha salido adelante por unanimidad, mientras que de la de Unidas Podemos sobre los trabajadores de emergencia 112 Andalucía sí se ha aprobado el reconocimiento a la labor y compromiso, pero no instar a la Junta de Andalucía a trasladarlos a una mejor ubicación. Tampoco se ha dado luz verde a pedir a la Junta que subrogue a la plantilla actual del 112 en Málaga que ejerce estas funciones a través de sus contratas. Por otro lado, no ha salido adelante la moción del PSOE sobre el personal técnico de integración social, profesionales que atienden a niños con necesidades educativas especiales. La obra pública en Málaga está en riesgo de parálisis por la crisis de suministros. Los constructores avisan de que si la escasez y altos precios se mantienen, pueden parar trabajos al no poder cumplir los contratos. La fuerte demanda de suministros básicos de la gran industria para reactivarse tras estar parada por la pandemia ha ocasionado un doble problema de escasez y carestía de muchas materias primas. Este problema está afectando a todos los sectores y especialmente al de la construcción. De media, una obra completa está incrementándose entre un 12 y un 14 por ciento, según la Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Málaga. Un sobrecoste muy importante si tenemos en cuenta que en esta actividad se trabaja por contrato y con presupuestos muy ajustados. Desde el sector se avisa que si la situación no se reconduce, la obra pública puede quedar paralizada al no poder cumplir las empresas con los pliegos de licitación establecidos. Y la obra privada, la impulsada por los promotores para edificación de viviendas, puede acabar en una subida del precio para los compradores. Para solucionar el problema en este sector, no ya a nivel provincial, sino nacional, sería necesario un cambio legal para reconfigurar los contratos. En la actual ley se contempla la posibilidad de que haya modificaciones presupuestarias si hay riesgos imprevisibles para el contratista. Y lo que pretenden las asociaciones de constructores es que la situación actual se considere como tal. De no acceder la Administración a esta demanda y de continuar los precios de los suministros básicos por las nubes, las empresas pararían las obras ante la imposibilidad de cumplir con el contrato firmado. Entre las obras en riego estarían las de la ampliación del metro. controló la construcción del nuevo edificio de la Facultad de Turismo y la unión de la hiperronda con la Ronda Oeste en la capital o el nuevo aparcamiento subterráneo público de Estepona en la provincia. Los loteros malagueños se manifiestan para exigir una subida de las comisiones tras 17 años congeladas. Y es que por cada euro jugado en la primitiva se llevan 5 céntimos de comisión, mientras que por los décimos de lotería de Navidad obtienen 80 céntimos brutos. Las administraciones de lotería malagueña se suman así a las protestas que están teniendo lugar en toda España para exigir un incremento de las comisiones tras 17 años congeladas, pese al aumento del coste de la vida en más de un 30%. Integrantes del colectivo llegados desde todos los puntos de la provincia se concentraban este miércoles a las puertas de la Delegación de Hacienda para dejar constancia de sus reclamaciones. Es la primera vez en la historia que todo el sector se ha unido en una multitudinaria concentración y confían en que sirva para lograr su objetivo. Y es que los puntos de venta de lotería reciben tan solo 5 céntimos de una primitiva jugada en su local y 0,80 céntimos brutos por un décimo de lotería de Navidad, el sorteo que menos margen deja. Unos porcentajes ínfimos que unido a la delicada situación económica de muchas administraciones tras la pandemia está llevando al cierre de estos negocios y al despido de sus empleados. Comenzamos ya nuestro tiempo dedicado a la información deportiva hablando del Málaga que suma un punto en el Alcoraz tras empatar a cero frente al Huesca. El partido estuvo marcado por un gol anulado al blanqueazul Genaro en los albores del encuentro que pudo haber significado la victoria de los de José Alberto. Indignación en la expedición del Málaga por la actuación arbitral en el partido que le ha enfrentado a la sociedad deportiva Huesca en tierras docenses y que finalizó con unas tablas sin goles en el marcador. El enfado de los blanqueazules viene dado por un gol anulado a Genaro en el minuto 88 del encuentro al considerar el colegiado que el medio centro se encontraba en fuera de juego. El tanto hubiera significado casi con total seguridad la victoria de los malaguistas que esta vez realizaron un partido de menos a más y que merecieron ganar el encuentro. Los árbitros no han visto la jugada pero yo sí la he visto, yo sí la he visto y creo que hace poco España perdió un campeonato por una jugada muy similar. Entonces al final el criterio. Creo que para los árbitros que han hecho un partido y un trabajo magnífico se han empañado su trabajo por una decisión equivocada. En cualquier caso el resultado ya es inamovible y el Málaga se trae un punto para la Costa del Sol que deberá hacer bueno el próximo sábado cuando el Lugo Arbinda visita a la Rosaleda. El equipo sigue instalado en la zona media de la tabla pero la clasificación después de 11 jornadas está muy apretada y dos victorias consecutivas te meten en playoff mientras que dos tropiezos te pueden mandar a zona de descenso. Desde las ocho y media en el Carpena se disputa el encuentro correspondiente a la segunda jornada de la BCL que enfrenta a la Unicaja ante el equipo griego del Labrio. Muy atento como siempre al partido se encuesta nuestro compañero Enrique Sierra que nos comenta en directo cómo va transcurriendo el choque. Enrique, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches David. Pues acabamos de entrar en el último minuto del primer cuarto el partido como dices comenzó a las ocho y media en punto. Segunda jornada de esta BCL primer partido lo que es lo mismo debut en casa del conjunto malagueño ante un Labrio que por cierto se ha venido con la segunda equipación muy parecida en colores a la verde de la Unicaja es azul pero son las dos oscuras y se puede se podría confundir con lo cual la Unicaja está jugando de blanco. Ahora mismo quedan 43 segundos y el marcador refleja igualdad 20 a 20 después de un comienzo espectacular de los malagueños que se llegaron a ir nueve arriba pero un parcial demoledor de la misma diferencia de nueve cero del conjunto eleno pues provoca de momento esta igualdad cuando ya digo quedan 43 segundos para acabar el primer cuarto a la selección a Jaime Fernández aunque se recupera se pone la bola en juego tiene el balón el Unicaja así que dejamos esta conexión o abandonamos esta conexión a punto de terminar el primer cuarto no hay canastadora del Unicaja el balón es para el conjunto griego con el marcador Unicaja 20 Labrio 20. Gracias Enrique pues nos quedamos con ese resultado 20-20 en directo y mañana toda la información en nuestro informativo de mediodía a las 2 de la tarde. Continuamos con más asuntos deportivos la plantilla del Costa del Sol Málaga se aleja del ruido producido en los últimos días por no poder jugar los próximos partidos en Ciudad Jardín. Las jugadoras preparan el choque del sábado en Frigiliana ante la salud Tenerife conscientes de la importancia del mismo. Mientras colea todavía la polémica por no poder jugar los próximos partidos en Ciudad Jardín pista habitual de juego del Costa del Sol Málaga la plantilla intenta abstraerse entrenando según la programación prevista y centrarse en la liga y en el próximo rival la salud Tenerife. Así las panteras trabajan estos días sobre todo intentando pulir los errores que los han llevado a un irregular comienzo de temporada. Un triunfo ante las chicharreras las pondría ya con un balance de cuatro victorias y dos derrotas aunque eso sí antes hay que jugar el partido ante un rival muy necesitado. La verdad que la liga no está fácil va a ser un partido muy difícil que creo que tenemos que seguir entrenando esta semana ver los vídeos saber cómo juegan y nada y eso sobre todo entrenar a la defensa para que tenemos más posibilidades de poder fallar en el ataque y no ser tan difícil así para seguir defendiendo. En principio las dos únicas bajas con las que cuenta Suso Gallardo son las lesionadas de larga duración María Pérez y Rocío Rojas que complementan los entrenamientos con la presencia de varias jugadoras del filial. El Open Internacional de Judo Ciudad de Málaga se celebrará durante este fin de semana en el pabellón de Ciudad Jardín. Cerca de 500 judokas provenientes de 35 países se darán cita en el evento. Presentado en el patio de banderas del Ayuntamiento de Málaga el tradicional Open Internacional de Judo que se va a celebrar durante este fin de semana en el pabellón de Ciudad Jardín. El evento que tiene el rango de ranking internacional reunirá en la capital de la Costa del Sol a cerca de 500 judokas provenientes de 35 países con un 60% de participación masculina y un 40% femenina. Este fin de semana es una gran ocasión para acercarnos a este deporte para disfrutar de él los que ya sean aficionados pero para acercarse también a este deporte los que quieran conocerlo que se acerquen al pabellón de Ciudad Jardín. Además una vez finalizado este Open y como ha venido siendo habitual en todas las ediciones la mayoría de participantes se quedarán en Málaga para integrar un entrenamiento base de élite que se prolongará hasta el día 29. Va a hacer que Málaga reciba a un montón de personas que se van a enamorar de esta ciudad porque es difícil no caer en esta tentación cuando tienes una ciudad tan extraordinaria. Así las cosas Málaga se convertirá a partir del sábado y durante una semana en la capital mundial del judo con el Open Internacional y la base de entrenamiento que reunirá a los mejores yudocas del momento. Este jueves aquí tienen la previsión meteorológica para mañana tendremos cielos poco nubosos y vientos que soparán de componente oeste. Las temperaturas máximas en al centro en el litoral y en la comarca del Guadalhorce. Las mínimas estables en la provincia las máximas oscilarán entre los 32 grados de Beres Málaga y los 26 de Ronda y las mínimas entre los 18 grados de Marbella y 14 de Antequera. En la capital entre los 17 grados de mínima y los 32 de máxima. Y despedimos este informativo con la muestra permanente del Museo Carmen Tis en Málaga. La exposición nos ofrece un recorrido por los géneros que protagonizaron la pintura española del siglo XIX y principios del XX con especial atención a la pintura andaluza. Las visitas se pueden realizar con reserva previa en el teléfono 952 21 75 11 o por email info arroba carmentis en málaga punto org. Con estas imágenes nos despedimos. Nada más gracias por su atención. Buenas noches. Que descanse. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!